El Banco de Desarrollo del Ecuador, Bede, realizó en la ciudad de Quito la quinta edición del Premio Verde 2019, del cual participaron 115 proyectos a nivel nacional. Tenemos toda la capacidad técnica con gente del TENA, que podemos hacer un gran esfuerzo, un gran trabajo en servicio a los ciudadanos. Entonces, aquí las ingenieras se han esforzado mucho y desde mi parte también felicitarles por ese esfuerzo, por ese trabajo que han hecho en beneficio y a poner en alto el Cantón TENA y la Municipalidad. Dentro de este acto, la Municipalidad de TENA obtuvo el segundo lugar, grupo 2 por el proyecto Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento en la ciudad de TENA, recibiendo el premio de 175 mil dólares para repotenciar estos trabajos. Como soy responsable en la parte ambiental de las plantas de tratamiento de la ciudad de TENA, entonces yo he visto un proyecto innovador, entonces he considerado importante presentar este proyecto y ha sido uno de los proyectos muy buenos y que hemos sido calificados. Las ingenieras que estuvieron al frente de este proyecto son Alba Almeida, Yadira Grefa y Karina Villacreses, quienes con el apoyo de sus directores departamentales realizaron la entrega simbólica del Premio Verde al señor alcalde, para continuar fomentando el desarrollo de una conciencia ambiental. Este es el reconocimiento que nos lo entregaron y luego en ese momento todos estábamos con la expectativa de quienes eran los ganadores y en ese momento del evento se dio a conocer, entonces quedamos en segundo lugar, que por ser la primera ocasión para nosotros ya es un éxito y es un orgullo como usted lo dice. Estas prácticas implementadas por los gobiernos autónomos descentralizados sirven de ejemplo de responsabilidad y cultura ambiental en el país. Y fue algo impresionante el momento de que fuimos a hacer la visita de las plantas y para él ver cómo es el agua, la calidad del agua de lo que sale. Él nos animó tanto también de decir y nos felicitó por el proyecto, por la calidad de las plantas que tenemos. Faltan palabras por esta situación del Premio Verde. El Premio Verde se ha dado por muchos años y realmente para nosotros es un aliciente desde el inicio que Yadira nos hizo esta propuesta para presentar este hermoso proyecto. Realmente para mí es un orgullo felicitarles a las compañeras porque es un fruto muy arduo que lo han llevado. Siendo reconocidos a nivel nacional de que estamos haciendo bien las cosas, de que estamos en buen camino y por sobre todo de que estamos con gente profesional de aquí, de Tena, y que nos admiran y nos premian a nivel nacional. Felicitaciones a la Alcaldía de Tena por este objetivo conseguido.